Bueno, mi querido Ronita, le tengo que presentar también a alguien que es un poco tóxico. A ver. Él hace magia, pero también tiene una relación sufrida. De hecho, anda mucho con los números y esas cosas me dijeron, sacando cuentas de cuánto tiene que gastar para que la tóxica no se enoje. Y bueno, él fusiona. Rinde cuentas. Rinde cuentas. Y hoy lo va a demostrar acá. Dice que es magia, yo no sé. Otros dicen que no, que así lo tiene la señora. Se lo presento. ¡Fernando Ríos! ¡Fernando Ríos! ¿Cómo anda? ¿Cómo andas? ¡Es muy bueno! ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Yo haciendo cuentas. Rona Lantiaga, Fernando Ríos. Rona, querido, un placer. Qué hermosa voz. Qué peinado, che. Déme felicitarle a su sastre. La cortina estaba muy hermosa. No debieron fregarla. No, no, no. Mirá lo que es. Es hermoso. Pero les hicieron una cortina tan bella que estaba. No, ¿cómo cortina? Zafacha, zafacha. Claro, olvidate. Bueno, mirá. Hacer que ser Ronald no hace nada, pareciera, pero no. Tranquilo, no pasa nada. No corto a nadie a la mitad ni nada por el estilo. No, no. Eso es algo no. Acá no. Relax. Mirá, voy a hacer como decías, Ronico. Hay gente que arma un cubo Rubik en cuánto tiempo. 20 segundos, 30 segundos, 50. Incluso hay el récord mundial de armar el cubo este en 3 segundos. ¿Viste? Hay gente que lee libros toda la cuarentena y también se acuerda de todo. Ajá. Hay gente que hace números para las cuentas y zafar el mes, digamos. O no, lo que es. La tóxica. Claro. ¿Es verdad ese chisme? ¿Usted tiene problemas con su señora? No. ¿No? ¿No hace sacar cuenta para ver si le alcanza el bolsillo para los regalos? Bueno, la verdad que sí. Justamente ahora quiero... Ahí estoy. Ahí. Estás tenés que darte cuenta, Ronico. Estoy un año acá. Tenemos que empezar a subir, ¿no? Hay que empezar a subir. Lo único que veo que sube es el peinado, pero... No hay nada más acá, por favor. Escuchame. Mirá, voy a hacer una cosa. Con tres personas. Atención. Un cuadrado mágico. Se puede ver. Dionis, acércate, por favor. Mirá, nada en los cuadrados. No hay nada. Esto es un papel. Está en blanco. Está en blanco. No tiene nada. Bueno, todas las hojas en blanco, solamente esta. ¿Sí? Vamos a intentar hacer una cosa. Decime el día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Vamos a sumar acá. ¿La fecha? Sí, no, no. El día, el día, el día. 25. 25. Mirá, voy a poner 25. Vamos a sacar un número mágico de esto. Más. Decime el año. 78. 78. 78. Ya a ver. Opa, Ronita, el que empezamos temprano. 78. Por ahí andamos. No, no, no. Perdón. El mes. No el año, el mes. Yo estoy pensando. 9. ¿A qué le hablamos de la top 100? 9. Le hablás con eso y me desconcentras. Perdón. 5, 9. ¿Y vos? En su mes de cumpleaños es el 9. El 9. ¿El mío qué? No, no, no. Vos decimos un número entre el 30 y el 50. ¿Qué quieres? El número entre el 30 y el 50. 12. Decíle 12. 40. ¿Cómo 12? 40. 40. 25. Más 40, 65. 65. Más 9, 73. 7, 3. Estoy bueno con los números. ¿Viste? Rápido. 7, 3. Este es el número mágico. Mirá, lo voy a poner acá. 73, el número mágico que salió entre los tres. La suma. Hay muchas combinaciones para salir a este número. Es más, creo que miles. Si mi cumpleaños era el 23, ya cambiaba. Y él decía 8, cambiaba todo con un... Fernando Ríos, el matemático. Ahora te pregunta una cosa. ¿Cuántos segundos me das para llenar de números todo este cuadrado y puedas hacer algo de más? Mirá, por temas de tele, te tengo que dar máximo 8 segundos. No, 8 segundos, ¿desde cuándo? A partir de este momento, 10 segundos. ¿En serio? ¿Te parece? Dale, dale. 15 te voy a dar. Dale, dale. 15 segundos para hacer lo que tenga que hacer el mago, que anda con problemas maritales ahí, problemas amorosos. Pero bueno, ahora es matemático, ya no hace magia, pero quiere mezclar la relación amorosa con... Con un poco de magia. Vos no, concentrate, no quiero que salga mal, porque si sale mal hay aceite de caimán esta noche. Un aplauso para el aceite de caimán. No sé qué estará haciendo, pero nos va a sorprender con los números. Atención. Ay, me da miedo. Se está cumpliendo el tiempo, sí, me dicen que sí. Ya está, ya está. Un aplauso, señores, por favor. ¿Qué son esos números? Dije que yo iba a poner números, no dije que iba a salir 73. Ok, y le ha sobrado 5 segundos todavía. Claro, me sobró 5 segundos. Me gusta que lo defiendan. Me encanta, me encanta, un placer. Contratado. Mirá. ¿Qué pasa con estos números? Téelo ahí. Tumá, 53 más 12. ¿65? Sí. 65. ¿65? ¿Más 7? Tenemos 65. 72. 72. Más 1, 73. Ah, va. Mirá, mirá. Es por la suerte, por la suerte. 52 más 8. 52 más 8, 60. Más 11. 71. Más 2. 63. ¡Ah! ¡Es muy bueno! Esto y esto están dando el número mágico que sacamos con la fecha. Con los números que ustedes dijeron. Mirá esta. 55 más 10. 65. Más 5. 70. Más 3. 73. Mirá, mirá. 54 más 6. 60. Más 9. 69. Más 4. ¡73! ¡Aplausos! ¡Un aplauso, señores! En menos de 15, vení a que le escuchemos una cosa. Todo bonito, todo en orden. ¿Y cómo sé yo que no planeo que todo esté así? Si yo lo sumo, así en cruz, digamos. ¡Ah! Es un desafío. ¡Que se vuelva Cochabamba! ¡Listo! Muchas gracias. Pasame. A ver. Vamos a tratar. 53. Más 8. Ronald. Eh... 62. 62. No, 61. 61. Más 3. 64. Más 9. Más 9. 73. ¡73! Para, 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 para. Voy a cambiarle el sistema. Dale. Estos 4 quiero sumar. Estos 4. Dale, dale. 54. Más 10. 64. Más 5. 69. Más 4. 73. ¡Mirá vos! Ahora. ¡Alejate, alejate! ¡Alejate! ¡Alejate! De lado uno... De lado uno quiera. Mira, que elija, que elija. Puede ser... ¿Cuál esquina querés, Ronital? ¿Esta, esta o esta? Que ya hice yo esta. Ah, ¿qué? Ronital. Ronital. A ver. Esta de acá. Esta de acá. A ver. Esta de acá querés. ¡Eh! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡La esquina! Esta de acá. ¿Esta te gusta? No. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Ya, perdón. Ya, perdón. Tenemos 3. Necesito saber cuál te gusta. Sí, es este. Ok, perfecto. 12. Más 7. 19. 19. Más 2. 21. Más 52. 73. 73. Mira, es más, es más, te voy a decir una cosa. Para, no lo pueden creer. Acá están todos. 73. 73. Si salen estas cuatro puntas. ¿Cómo? Si salen estas cuatro puntas. ¿Cuáles cuatro? Yo sé que casualmente aquí hay. Bueno, somos cuatro y salen las cuatro esquinas. Nos falta esta. Bueno, dale. Dale. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o...? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta no se supone? ¿O esta? Esta ya la hicimos, ya la hicimos. ¿Cuál te gusta? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿O qué? Esta. Esta. Para que no se cruce, fue la mano entre la visión. La mina, Sazol, la voz. Muy bien, esto se está descontrolando. 55. Rosa, más. Más 3. 58. Más 6. 64. 64. Más 9. Señoras y señores, matemáticamente usted ha hecho lo que ningún matemático. Había logrado en este programa. No solamente eso, sino que mirá, sumemos estas 4 esquinas. Para que se llaman. ¿A solo las 4 esquinas? Solo las 4 esquinas, mirá. 53 más 7, 60. 60. Más 9, 69. Más 4, 73. ¡Un aplauso! ¡Ganá! ¡Ven a todos los niños! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! Ahora quiero que usted se luzca, porque siempre nos trae trucos de cartas, magia y todo eso. Ahora va a ser como cuando hay un round, levanta usted y desfila y lo vamos a aplaudir. Ok, va. Fernando Ríos, el mago. Atención. 3, 2, 1. Vamos, hágase para este momento, Fernando. ¡Qué gracias, maestro! Ahora se maquia con los números. Es un matemático empedernido el hombre. Y aquí está su premio. ¡Acá está! ¡Ahí está su premio! ¡Aceite de caimán! ¡Uy, no! Este no es de caimán. Dale a oler a Ronita. Dale a oler un poquito. Es de gallo paloma. ¡Aceite de gallo paloma! ¡No! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Si no lo toma usted, lo va a tener que tomar Ronald. ¡Claro que sí, por favor! Mita y mita tiene que ser. Ahí está. Bueno, que empiece. Por favor. ¡Salud! Señoras y señores. ¡No, no! ¡Vamos! Alístenme el balde. ¡No, no, no! Va a tomar aceite de caimán que la gente sabe que huele un poquito raro, pero es muy saludable. Del Beni para el mundo. Ya que no conoces el Beni, vas a conocerlo con el Beni. ¡No me muero! ¡Tres, dos, uno! Ahí está. Falta, falta. Ahí está. Este es tu momento, este es tu momento. Y es bien para la garganta. ¡Tres, dos, uno! ¡Salud! Se va a desmayar. Está bien, está bien. Para la gente que no sabe, nos hizo un show después de tomar todo el mundo que era la pausa, se fue y rebalsó el estudio. Señoras y señores, Fernando Río, Ronda la Arteaga en el Nargo en Show. Pausa, pausa, ya venimos. Ya volvemos con The Narigón Show. Ya volvemos con The Narigón Show. ¡Tres, dos, uno!